La transición del nuevo sistema penal acusatorio avanza en tiempo y forma, aun y cuando los recursos para este propósito prácticamente escasean, aseguró el gobernador de Nuevo León Rodrigo Medina de la Cruz. No vamos a permitir que ese paso que demos sea un paso falso, no podemos ni debemos no tener certeza y no darle a la ciudadanía certidumbre de que este nuevo sistema de justicia se está implementando y se está implementando bien en el Estado de Nuevo León. Por supuesto que lo hemos hecho no solo, sino con la ayuda del Poder Judicial, del Poder Legislativo, de las instituciones como Renace y México SOS, de escuchar las opiniones de expertos y de personas que están vinculadas en este tema. Creo que las conclusiones de este foro, de este encuentro, van a ser muy útiles para nosotros como autoridad, vamos a estar muy atentos a ellas para que se documenten muy bien y para que nos ayuden y nos den un impulso para que en esas áreas de oportunidad que estoy seguro hay para poder hacerlo mejor, podamos convivir y podamos compartir esas conclusiones con los expertos de este panel que está tan amablemente conduciendo o liderando Alejandro Germesco y el gobierno del Estado de Nuevo León. Gracias. 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 Gracias.